La tarde de este 14 de marzo se confirmó el fallecimiento de la Gilbertona a los 88 años de edad en su natal Culiacán, Sinaloa. Horas después de la lamentable noticia salieron a la luz las primeras imágenes del último adiós al influencer, a quienes despidieron entre espectaculares y gigantes arreglos florales, así como música en vivo. A través de varias cuentas de redes sociales se difundieron videos de la despedida que organizaron familiares y amigos de la Gilbertona, que se ganó un lugar en el corazón del público con sus videos virales. Se sabe que se habilitaron dos alas en la funeraria y que desde que se dio a conocer que ahí sería pelado sus restros comenzaron a llegar enormes y espectaculares arreglos florales, incluso algunas conformadas por más de 2.000 rosas rojas. Uno de los arreglos que más llamó la atención fue la corona funebre del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Siempre estarás en nuestros corazones y para una gran persona que siempre conquistó la sonrisa de sus seguidores. Son algunos de los mensajes que se leen en las coronas y arreglo. Su representante, Pavel Moreno, detalló que fans del influencer de Colombia, Estados Unidos y Francia los llamaron para despedirse de la Gilbertona y aprovechó para agradecer las muestras de cariño que recibió la influencer en su último adiós. Gracias por todas las muestras de cariño a la viejona, sentenció en su perfil de Instagram. Alrededor de las 6 de la tarde, Humaria se acudió a la funeraria para interpretar algunos temas en honor a la famosa influencer, como Paloma Negra, Amor Eterno, El Rey, las cuales provocaron aplausos de los asistentes. Y bueno mi gente, si te gustó este video no olvides darle like, no olvides suscribirte y como ustedes saben siempre les estaré informando todo lo que suceda. Nos vemos hasta la próxima.